Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero hablar sobre enlaces y moléculas. Es por todo desconocido que los átomos se unen entre sí para formar moléculas. Una molécula puede hacer más cosas que un átomo, y claro, depende del tipo y cantidad de átomos que se junten para llegar a tener moléculas tan fascinantes como las proteínas, el ADN, entre otras. En la química de los compuestos relacionados con la vida, la unión más común entre átomos se conoce como enlace covalente. Para que se forme un enlace covalente es necesario el intercambio de pares de electrones, logrando con esto que cada átomo alcance una configuración electrónica estable, lo cual ocasiona un equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión. Por un instante imaginemos a las universidades e institutos de investigación públicos como los átomos. Estas entidades que no deben trabajar aisladas necesitan compartir sus electrones. Los proyectos de investigación y vinculación con la colectividad son los electrones que cada universidad presenta, de tal forma que al formarse el enlace con empresas o fondos de inversión públicos o privados, se obtienen productos y servicios impactantes en la sociedad. Un ejemplo de la efectividad de estas relaciones Estado-universidad y fondos privados lo podemos ver en el RDIF, que es el Fondo Soberano de Rusia, el cual fue creado para coinvertir con inversores internacionales en proyectos de alto impacto. Un resultado de este enlace es la vacuna Sputnik V. Una política estatal que debe ser prioridad sin importar el gobierno que conduzca a los destinos del país es la inversión constante en ciencia, tecnología y vinculación con la sociedad a través de las universidades y centros de investigación públicos. Si se reduce el tamaño de la inversión o se elimina de forma absurda organismos de control y distribución de recursos, ninguna molécula estable se podrá formar, lo cual nos condena a seguir importando ciencia y tecnología, que bien podemos generar aquí para el beneficio de todos. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.